Hago de amigo y me gusta el papel. Pues me llamo Oscar. Me siento el papel del alma de Federica. Me llamo Vicente. Me llamo Juan Luis Sánchez. Vivo con mis padres todavía. Para mí la actividad de teatro es casi como el centro artístico, por lo de aquella talla. Me dijo llorar por lo que me sucede. Entonces voy recopilando en base a esto. Este es el artículo de los dedos. Gracias Federico, García Larca. Con agilidad, con más potencial. Me siento lleno de cosea. Cosea fuerte, jurídica, gorda, religiosa, penaya. Todas estas cosas quiero ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!